Nerea García es de los salones Lord Carrington. Buenas tardes, Nerea. Buenas tardes. Pues cuéntanos un poco dónde estáis ubicados los salones Lord Carrington. Pues estamos ubicados en la Solana. Cuéntanos cómo es, es decir, qué espacios tenéis, distintos salones, podéis hacer bodas al aire libre, techadas, es decir, cuéntanos todas las características de vuestro salón. Pues en Salón Lord Carrington tenemos unos espacios, unos jardines bastante amplios. Tenemos tres salones, dos grandes y uno pequeño. Y la verdad es que se pueden realizar bodas, comuniones, bautizos, al aire libre, dentro de los salones, como los novios más les gusten y deseen. Ahora mismo, ¿qué tipo de montaje es el preferido de las parejas? Pues el más preferido y el que más ha utilizado este año en varias bodas ha sido el montaje azul que tenemos ahí montado, que es la mantelería azul. Y también pues el marrón, también bonito. ¿Qué más les ha gustado ha sido ese? Vosotros no estáis en Valdepeña, estáis en la Solana, pero una parejada de Valdepeña es que se quiera casar. Pues cuéntanos el transporte, cómo lo hacéis, qué les ofrecéis. Pues tenemos unos autobuses que se los ofrecemos a los novios para que puedan desplazarse de su pueblo hacia nosotros. ¿Cada vez son más las bodas personalizadas las que eligen las parejas? Sí, ahora se llevan más a cabo las bodas civiles allí en los salones. Varias bodas les gustan más celebrarlas al aire libre, les gusta más. ¿De qué os diferenciáis o distinguís respecto de otros salones? Respecto a otros salones porque damos, para nuestro gusto, somos más elegantes a la hora de emplatar. Al aire libre las bodas quedan bastante más elegantes con nuestras luces, los árboles tienen varias iluminaciones. Y pues se montan muy bien. ¿Qué destacarías de lo que ofrecéis en cuanto a los menús y a la cocina, Lord Carrington? Pues los platos elaborados que elabora nuestro chef. ¿Qué objetivo principal queréis conseguir en este salón, hogar, novios, regalos y eventos? Pues lo que más deseamos es que se realicen varias bodas, que nuestros clientes estén satisfechos y que vengan y disfruten de nosotros, como nosotros de ellos. Pues que se dé muy bien la feria. Muchas gracias. 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 Gracias.